y en ese momento yo conozco a mi esposo por whatsapp por whatsapp mi mamá me mata si escuchas esto porque tu mamá desde cuando conocí a mi marido tu sabes que yo decía bueno yo lo conozco y tal pero ese día nada de tacata bueno yo me tomé el vamos a tomar ese día como para romper el hielo me entiendes ok claro un boquitito un boquitito nos cae mal yo decía en mi mente no le voy a decir papá no para vomitar no le voy a decir no le voy a decir hasta que el vómito párate en pleno parís en pleno parís el segundo día y yo me bajé y vas vomité todo y la gente tocaba corneta quizás de los carros me ve y yo este hombre no me va a querer me va a botar otra vez para venezuela y me gustaba chaval porque él me gustaba e e pues y y Gracias.